Hola chicos, de tarea para navidades tenéis que analizar unas cuantas frases, pero yo os voy a dar los ejemplos para que vosotros podáis hacer esas frases de forma correcta. De acuerdo, recordad que siempre hemos dicho lo primero, dividimos sujeto y predicado. La señora Rosa regaló bombones a un pedo. Entonces el sujeto sería la señora Rosa, sujeto, y regaló bombones a un pedo, sería el predicado. Luego tenemos que elegir el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto normalmente es la persona, en este caso sería señora, de acuerdo, y el núcleo del predicado sería la acción, regalo, de acuerdo. Luego, ¿qué le preguntamos al verbo? ¿Qué regaló? Entonces cuando le preguntamos qué, vale, la respuesta es bombones. Y en este caso, bombones sería, dos segundos, en este caso bombones sería complemento directo. ¿De acuerdo? Complemento directo. Si preguntamos al verbo, ¿a quién nos responde a don Pedro? Entonces esto sería complemento indirecto. Ahora vamos a hacer la segunda frase, ¿ok? Ponemos el sujeto y hacemos el predicado, ¿ok? Y le ponemos el núcleo del sujeto es Pedro, y el núcleo del predicado de nuevo es la acción que se hace, que es caminó. ¿Cómo? Tenemos rápidamente, le preguntamos al verbo, ¿cómo? Caminó. ¿Vale? Y el verbo nos dice rápidamente, por eso es complemento, circunstancial, de modo. Luego le preguntamos, ¿a dónde? Y nos dice al centro de la plaza. Este al centro de la plaza, como le hemos preguntado a dónde, sería complemento circunstancial de lugar. Luego tenemos aquí de la plaza, esto ya sería complemento del nombre. Pero no pasa nada si no sabéis hacer eso, ¿de acuerdo? Por favor, ved este vídeo antes de hacer las frases, ¿de acuerdo? Intentad hacerlas bien porque el lunes a 7 de enero las corregiremos, estaré. ¿De acuerdo? Gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.